Muy buenas tardes, 12 de agosto del año 2012 con un invitado de honor, el doctor René Miranda Rubalcaba de la UNAM, un investigador de primera línea, coautor del libro Química Verde, árbitro de cinco yornas internacionales, presidente de la División de Química Verde de la Sociedad Química de México y mantiene diferentes publicaciones en revistas científicas ingresadas. René, un gusto entrevistarlo, tengo que agregarle también muchas gracias por las enseñanzas vertidas sobre algo nuevo, Química Verde, pero viendo su perfil de investigador connotado, mexicano de corazón, ¿cómo se formó usted como investigador? ¿Cuáles fueron sus opininos? Para ver si reflejamos del árbol grande las semillas para los nuevos muchachos. Hacia abajo. Bueno, Vicente, gracias por la invitación y sobre todo por la confianza depositada para tener esta charla. Voy a iniciar con mis orígenes desde cuando tenía yo cerca de 17, 18 años, de mi natal ciudad Juárez, Chihuahua, que es frontera de México con Estados Unidos. Estamos hablando del año 1969, cuando concluí los estudios de bachillerato, no sé si ese sea el término también adecuado aquí para el Ecuador. Y pues desafortunadamente en esa época la ciudad esta tenía tan solo 300 mil habitantes, al igual que en la actualidad es, era y es una ciudad de tránsito donde mucha gente de Centroamérica, Ciudadamérica, Ciudadamérica y muchos de México, pues la utilizan casi prácticamente nada más para cruzar a Estados Unidos y donde desafortunadamente pues también se tienen muchos asentamientos con problemas de drogas. O sea, los carteles fuertes es parte fuerte donde están cimentados. O sea, esto es importante mencionarlo porque esto indica las características de esta ciudad, una ciudad donde el máximo nivel de estudios que podíamos adquirir era precisamente bachillerato y quienes pretendíamos en esos tiempos realizar pues estudios universitarios a nivel licenciatura, que ustedes llaman pregrado, pues no nos quedaba otra cosa más que salir de nuestra ciudad. Y así siendo un muchachito de 18 años a punto de cumplir 19, llegué a la Ciudad de México para presentar mi examen de licenciatura para la Facultad de Química. Afortunadamente fui aceptado, cursé la licenciatura en la carrera de Químico. Mi intención era regresarme de inmediato a Ciudad Juárez, según yo a ganar muchísimo dinero. ¿De qué manera? Pues no sé, yo me sentía ya químico y pensaba que tenía todo el mundo. La bolita mágica. A mis manos, la bolita mágica. Pero por alguna razón, alguno de mis profesores del séptimo semestre, con lo que cursaba o llevaba el último curso de Química Orgánica, quien trabajaba en el Instituto de Química, en el Instituto de Química pues todo un instituto a nivel internacional para hacer investigación, pues me invitó a realizar lo que ya llevábamos un servicio social y posiblemente una tesis y finalmente me acabó enamorándome para hacer posgrado. Que la maestría, pues a mí me sonaba la maestría como algo pues para elegidos, sobre todo en aquellos tiempos que no era tan común llegar a esos niveles. Entonces funcionó muy bien la maestría, la UNAM me contrató como docente desde el séptimo semestre, primero como ayudante profesor. Una vez que concluí los estudios de maestría ya como profesor, me incorporé como tal y luego pues llegó al doctorado casi, casi obligado para mantener un estatus adecuado en la misma UNAM y el doctorado en la UNAM, en el área de Ciencias Químicas, pues tiene que ser una dualidad profesor e investigador. Estamos hablando ya de los 79, 80, cuando yo concluí esta etapa y quedé plenamente incorporado como profesor e investigador. ¿Qué quedó de sus maestros que los pusieron a usted en el camino de la investigación? ¿Qué quedó? Bueno, de ellos yo puedo decir que de alguna manera son mis padres putativos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, porque por suerte son, bueno, fueron porque ya varios de ellos fallecieron, algunos de ellos de manera muy reciente, fueron personas con un altísimo reconocimiento a nivel internacional. Tan así que, por ejemplo, uno de ellos, el doctor Tirso Ríos, pues fue reconocido a nivel internacional como la persona que descubrió, porque así se le llama, el eslabón perdido de los terpenoides o de los terpenos, porque dentro de todo el ámbito de los productos naturales, existiendo los terpenos, hay hemiterpenos, desinculparponos, hay monoterpenos que tienen 10, hay sesquiterpenos que tienen 15, hay diterpenos que tienen 20, no se conocían los sesquiterpenos, que eran los de 25, si ven unos terpenos de 30, 35, 40, y politerpenos. Y entonces, pues, la ciencia, los científicos que hacían investigación en productos naturales, dicen, bueno, ¿y qué pasa con los de 25, los sesterpenos? Entonces, hasta que, precisamente, uno de mis padres mutativos, el doctor Tirso Ríos, en el 63, investiga el extracto de un insecto, que se llama Albuminiatus cereoplastus, y ahí es la identifica y caracteriza el primer sesquiterpeno a nivel mundial. Para que más o menos se den una idea de las características de las personas con las que tuve contacto. Y, pues, esto, obviamente, en alguien relativamente joven, pues, le siembra la semilla, ¿verdad?, para poder continuar con ese camino. Otro aspecto muy interesante es que, aparte de las personas que estuvieron atrás, pues, la UNAM, a últimas fechas, estoy hablando ya de unos 20, 25 años, se ha preocupado muchísimo por apoyar la investigación, la docencia, desde todos los puntos de vista, infraestructura, física y el apoyo a los investigadores. Y, entonces, pues, si uno tiene la capacidad, el interés y la constancia, pues, si lo que primero les interesa es el bolsillo, pues, si no se vuelve uno rico cuando uno tiene un nivel de vida muy, o sea, muy decoroso. Y tiene uno acceso, además, a buenos laboratorios, buen equipo. Y, obviamente, pues, a la larga, como todo, o sea, se van, se siembra y se van cosechando, se van cosechando frutos. Hasta que, finalmente, pues, puedo decir que he alcanzado un nivel, pues, bastante conveniente, porque en México, donde existe el Sistema Nacional de Investigadores, yo tengo el máximo, estoy entre el máximo nivel. Y, como leíste, en el año 2000, fui galardonado con el Premio Nacional de Química. Y la misma universidad, pues, también me dio un premio en ese mismo sentido, como etiquetándome como catedrático universitario. Y de ahí, pues, se viene todo bonito, todo mundo te ve bien, sales fuera de México, como ahorita en Ecuador, y, pues, te va mejor que hasta tu casa, ya mejor ni quieres regresar del cúmulo de atenciones que uno recibe. Pero, por eso, tengo que recorrer bastante. Sí, 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 vas. Pero se llega, mi hija, sí, sí, vas a ver cómo. ¿Y su tesis doctoral, cuál fue el tema de investigación de su tesis? En la tesis doctoral, eso, precisamente, dicta por qué me involucré yo en el ámbito de la química verde. No sé si recordarás que, o recordaros, es el primer día que fue la introducción de lo que es la química verde, que es el área en la cual trabajo ahora. Les comenté que, primero que nada, yo hacía investigación relacionada con catálisis heterogénico, pero empleando como catalizador arcillas, suelos, suelos arcillosos, específicamente de tipo bentonítico. Y después de 25 años de estar investigando en esta área, obviamente ya teníamos un número considerable de publicaciones, y el editor de una revista especializada me pidió que hiciera un compendio, un resumen, un review de estos trabajos de catálisis heterogénico en esta arcilla. Y al estar escribiendo el review, y así al hacer revisión bibliográfica, me encontré un artículo del padre de la química verde, de Anastas, el cual dice, como ustedes recordarán, que la catálisis es el pilar fundamental de la química verde. Entonces, bueno, si estoy haciendo catálisis con arcillas, pues, ¿qué es eso de química verde? Y de ahí surgió la situación. Estamos hablando del 2003, que es cuando se dio la publicación esta. Estamos, en consecuencia, refiriéndonos a nueve años ya de hacer química verde. La química verde. La química verde, sí. Permitió explotar el potencial que se tenía. Yo pienso que sí, a lo mejor ya los años, el recorrido, la posible madurez, lo permiten a uno visualizar con mayor amplitud las cosas. Y nos ha ido demasiado bien, demasiado bonito. Mucho, mucho, mucho. René, recuerde su primer artículo, las dificultades del primer artículo, las correcciones. Ahora le toca a usted corregir a otro artículo. Bueno, bueno, el primero, pues, yo nomás vi que salió la publicación. Fue en 1977. Un artículo y dije, pues, qué bueno, pero, ¿cómo se escribió y cómo se... Pues, no. Yo simplemente me recuerdo que fue algo que tuve que hacer en el laboratorio porque me lo indicó mi director de tesis de licenciatura, sí. Ahora que usted corrige artículos de investigadores, ¿qué quiere del que escribe un artículo? Bueno, en primera instancia, novedad. Bueno, calidad, bueno, calidad, de qué manera se mide la actualidad. Novedad implica casi, casi actualidad. Finesa en lo que se plasma. Es decir, una redacción muy, muy adecuada dependiendo de la revista. Porque no es una redacción generalizada. O sea, cada journal, cada revista, cada congreso, que igual que son cosas un poquito de menor peso, lo invitan a uno a que escriba, pero ellos tienen sus políticas. Entonces, uno tiene que acceder a esas políticas. Escribir en ese sentido. Entonces, estoy como referí. Lo primero que tengo que revisar, está el artículo en el contexto, en las políticas de la revista. La revista es actual, es de novedad. Los productos, como estamos hablando de química orgánica, están bien caracterizados. Abarcan todas las técnicas analíticas, espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear, subversión de hidrógeno, carbono, los núcleos que sean necesarios, si es unidimensional, si es midimensional. Infrarrojo, pues ya prácticamente no es requerido la espectrofotrometría de resonancia del infrarrojo, pero sí, por ejemplo, difracción de rayos X de cristal único. Cuéntame, le comento, en el Ecuador está arrancando el modelo de investigación. ¿Estoy qué, perdón? Arrancando. Ah, está arrancando del Ecuador, sí. Sí, el gobierno apoya. Tengo conocimiento de ella, porque creo que por esa razón fui invitado aquí. Sí estoy enterado de ella. ¿Cuáles son los combustibles para que en el país se haga investigación en varios niveles del sector privado? Me esperaba esa pregunta, sí, además es la obligada. Yo pienso que es lo más obligado de esta charla. Bueno, el año pasado organizamos en México el primer curso mexicano de química verde. Ya habíamos realizado el primer curso latinoamericano de química verde en Costa Rica. Al igual se preguntaban, bueno, si es de mexicanos, ¿por qué lo organizamos a nivel latinoamericano que en México? Pues obviamente, porque la proyección es diferente. Si uno lo dice latinoamericano, pues tiene una repercusión más intensa. Y sobre todo en Costa Rica que tiene una característica muy importante en cuanto a la tendencia al desarrollo sostenible. Yo creo que de toda Latinoamérica es la que más… La puntita. La puntita, no porque hagan química verde, sino porque su mentalidad, su paquete, la población, aunque no sean químicos, no sean físicos. O sea, tienen la… Son cultos. Son cultos, sí. Tienen la concesión, hay que darles el reconocimiento. Y entre estos cursos, pues, a la hora de publicitar, pues nos llegaron dos profesores de aquí de la UTE, los María y Elsa. Y, pues, empezó a transcurrir el curso y a la mitad del mismo me empezaron a perseguir y que querían el mismo para el Ecuador. Y que en uno o dos meses les dije, a ver, maestras y doctoras, un curso no se organiza de un día para otro. Aunque ya la infraestructura de lo que tenemos ya está implementada, después vienen los apoyos, o sea, cuántos profesores van a ir, con cuántos se puede trabajar, porque les voy a ser honestos. El curso que impartimos aquí, en México, lo trabajamos con 17 personas. 17 del equipo mexicano. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, dos o tres de los temas que yo toqué, se dedicaron, uno de ellos exclusivo con un especialista, por ejemplo, en microondas, un especialista en infrarrojo, un especialista en ultrasonido, un especialista en electroquímica, que no vimos electroquímica. Un especialista en analítica, es decir, fue mucho más, mucho más amplio, o sea, con gente muy, muy, muy especializada. Entonces, pues, las doctoras quedaron enamoradas y entonces empezaron a hacer lo, pues, lo que creyeron conveniente, primeramente convencer a sus rectors, resultó favorable. El desarrollo para la organización que se esperaba, o se diga, se esperaba que fuese muy rápido, tres o tres meses, pues, se llevó un año, estamos a un año de lo que estamos platicando. Pero la pregunta iba por ahí, bueno, entonces, ¿qué con el jugador? No, pues, tuvimos la invitación y al llegar aquí, el rector y las personas fueron muy directas. Entonces, ¿tenemos instrucciones, bueno, casi si lo percibí, gubernamentales, de que cubrimos un cierto número de doctorados y de maestros en ciencias, hacemos investigación y esto, o vamos a tener problemas con nuestras instituciones? Entonces, es lo que nosotros queremos ahorita en este instante. Entonces, obviamente, me dicen, en ese sentido, pues, requerimos del apoyo de personas que ya hayan transitado ese camino. Ahora, es cierto que les falta el número de doctorados, el número de personas con el nivel de maestría, las personas que hagan una investigación formal, formal seria, y desafortunadamente, pues, esto es de muchos, muchos, muchos años. Entonces, tendrán al gobierno realmente que invertirle, pero de serio, no nada más decir se requiere. ¿Y de qué manera apoya México, el gobierno como tal, a la investigación? Yo les mencioné que, yo siento que el apoyo es fuertísimo, pero mucho, muy, muy, muy. Está el Sistema Nacional de Investigadores, que es un reconocimiento de los que hacen investigación, y hay una aportación económica mensual muy considerable al sueldo. Está el CONACYT, que apoya los proyectos y la misma UNAM. Yo te quiero apuntalar ahí. En México posiblemente se da el hecho de que el árbol que da fruto se lo irriga con reconocimiento, con méritos. Se siembra tutores. Como tú dices, mi doctor, mi director de tesis, es que sin directores de tesis de calidad no puede haber investigación. Claro. Entonces, hay que comenzar a formar los doctores. Hay que empezar a formar esas personas. O sea, el hecho de que tú te traigas un doctor no es calidad de que va a servir él, porque, hijo, me voy a ver el grosero. Bueno, voy a buscar una palabra más sencilla. Alguien decía, lo doctorado no quita lo tonto. No es garantía de que. Sí, porque tú puedes por tu capacidad de aprender conceptos, conocimientos, lograr obtener un doctorado. Pero el doctorado no es obtener el grado, haber aprendido muchísimo, sino hay que saberlo aplicar. Y aparte de saberlo aplicar, transmitir y sobre todo tener una conciencia, ser sociable. Porque a la mayoría de los muchos doctores se les olvida y entran en un egoísmo, una soberbia que en lugar de apoyar, pues, o sea, perjudica. Pero el tutor no cae en eso. ¿Perdón? El tutor no cae en eso. No debe de. Un tutor no debe, no, para nada, no, no, no. O sea, un tutor es más debe de dejar todo por el alumno, si es que el alumno realmente vale la pena. Si el alumno vale la pena. Si el egoísmo no es compatible. No debe de. No, 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 no. Para nada, no. Es que la ciencia no es unipersonal, es de equipo, de discusión, de buscar la verdad. ¿Y quién encuentra la verdad solo? Pues no tiene dueño. No, pues nadie la tiene. Desde el momento mismo que nosotros tuvimos a muchísima gente atrás para formarnos, porque nosotros no descubrimos todo de inmediato, ¿no? Entonces uno va nada más haciendo aportaciones de granitos. Pero yo quiero destacar en México, pienso yo que hay dos factores, lo que es catalisis, lo que es productos naturales. Productos naturales. Con eso nació la química en México. Ustedes saben manejar vidrio, ustedes pueden hacer maravillas con vidrio. Y la mayoría de las cosas... Tenemos buenos sopladores. Buenos sopladores. Y se combina lo sencillo con lo complejo. Y el hecho de que en México hay bibliotecas, la gente recorre, la biblioteca es un plan fundamental. Hay cultura, hay discusión y sobre todo, esto aunque suene fuerte, siempre hay un viva México. El mexicano se siente mexicano. Y no se siente menos que nunca. Pues sí, por lo regular, la gente que tiene un nivel cultural de preparación, o sea, sí se defiende. Oye, y es natural, una vez llegaba a México, y había la mitad de mexicanos, la mitad de extranjeros, se aterrizaron y gritaron, viva México. Pero fuerte. Y no es que estaban tomados, simplemente estaban contentos de llegar a su país. Y de haber regresado. Bueno, pues retomamos las necesidades del Ecuador. Sí. Qué bueno que... ¿Tatiana? Sí. Tatiana está aquí porque... No sé si fue ayer, la abordó en un sentido más o menos similar al del rector. Entonces, la recomendación es que seleccionen un grupo de estudiantes que sepan que van a tener realmente éxito y que los manden a formar a donde ustedes quieran conveniente. Esa es la primera etapa. O sus profesores que no se han formado y que se han quedado nada más con el pregrado, pues empiecen a obligarlos y búsquenles la mejor opción, la mejor opción, para que se reintegren. ¿En función de lo que también se quiere? Porque si no se pierde en función de lo que se quiere potenciar. ¿Y en ese sentido? Y ser exigentes, pero en el buen sentido. O sea, no perversos, ser exigentes. Porque si no hay exigencia, no va a haber calidad. ¿Y en ese sentido, UNAM puede ser una opción por los programas que manejan? Si te has dado cuenta, el escudo de la UNAM realmente tiene una combinación del águila de México con el cóndor de los Andes, tratando de simular la integración latino. En alguna ocasión la quisieron llamar la Universidad Latinoamericana. Y de hecho hay muchísimos latinoamericanos ahí, hay gente, o sea, trabajando ahí. Y se forma muchísimos latinoamericanos. Y hay mucho interés en todos los posgrados. Yo en el posgrado de ciencias químicas al que pertenezco, pues yo creo que sí un 10% de estudiantes son de centro de Sudamérica. Te comento lo siguiente para conversar. Y muchos investigadores, ya muchos investigadores se han quedado allí. Mira, un campeón olímpico hablaba, para ganarle medalla hay que estar seguro de que la vas a ganar. Tienes que creer que la vas a ganar. Y segundo, tienes que pelear por ganarla. Y no avergonzarte de mostrar tu originalidad, lo que tú llamabas novedad. Claro. Entonces, si tú eres original con un nuevo movimiento, alguna cosa, lo vas a ganar. Ah, pues claro, pues... Es decir, el otro sabe las mañas, pero tú sabes algo que el otro no consideró. La innovación, pues eso es la investigación. Es innovar. Es innovar, sí. Y así se gana el premio Nobel. Y tratar de innovar de la manera más sencilla, lo más fácil y que sea accesible a todos. ¿Ven a parir terminando esto? ¿A qué equipo de fútbol usted le hace? Hijo, soy malo para el fútbol. Le voy a los Fumas porque trabajo en la UNAM, pero no soy muy aficionado al fútbol. Si acaso le voy al equipo, a la selección, cuando ya están jugados muy importantes. Yo soy basquetbolista de origen, ¿eh? Sí. Y jugué muy buen basquetbol. Aunque veas mi cuerpo ahorita rechonchete y este, pero cuando fui joven tenía... Sí, estaba esbertón, alto y jugué dos años con el equipo de la UNAM, Ciudad Juárez. ¿Cuándo vuelve a Ecuador? Bueno, espero que sea muy pronto, este pronto medio año a lo más, a lo más porque me está persiguiendo Joaquín, el rector de aquí, para que regrese para algún otro curso. Bueno, aquí también lo queremos. Bueno, ya. Entonces, tenemos ahora que mover a nuestras autoridades. Las otras dos doctoras que estaban aquí, ¿cómo se llaman? ¿Dotra Gloria? Gloria también, la del ejército... ¿Así era? ¿Cati? Sí, Cati y Sandra. Cati y Sandra C. Mira... Entonces, hubo ofrecimientos... Te invitamos a dos niveles, a nivel institucional y a nivel personal. A nivel personal, sábado, el tiempo que te quieras. Ese será, pues sí. Y a nivel institucional, de lunes a viernes. Pero lo interesante es que llegues, se converse, se hable con todos los niveles de estudiantes, de iniciativas, de autoridades rectores. Y pienso que México, UNAM y otras instituciones americanas de prestigio y de investigación nos pueden apoyar, porque ustedes han recorrido un poquito más que nosotros. Un poquito más obligados. Un poquito más obligados. Yo creo que eso tiene mucho que ver la cercanía también con Estados Unidos. Hay un dicho que dice, pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. En ocasiones nos favorece y en ocasiones nos ha fastidiado muchísimo. Y yo creo que en la parte de favorecerlos es que, pues, tenemos acceso muy rápido a la tecnología novedosa, a materiales y reactivos con mucha mayor facilidad que otros, a haberse formado muchos en universidades americanas de manera muy cercana. Y el factor mantenimiento es importante en la investigación. O sea, te quemó un poquito. Eso. Es algo que tienes que... No, si no te quedas parado y ya. Si te fijas, o sea, es que también lo tiene que ver mucho la situación geográfica. Yo públicamente me quedo con la idea de la fitoquímica. Y eso es algo que también, por lo que decíamos, de poder llevar a cabo algo dentro de la fitoquímica. Bueno, si les interesa, pues, es un área que tenemos muy bien cultivada, Benjamín y yo. Finalmente así fue como yo inicié. Es más, yo estoy plenamente convencido que cualquier químico que tenga intención de hacer investigación, su primer trabajo tiene que estar relacionado con la fitoquímica. ¿Por qué? Porque el trabajar fitoquímica, uno aprende las técnicas básicas de extracción, separación, purificación, aprende una cromatología de manera excelente, a destilar, a extraer. Es más, tiene muchísima como destreza. Como destreza. Te comento a nivel personal, de entre poco me toca a mí retirarme del camino. Me gustaría ir a México a filmar lo que ustedes hacen, a divulgarlo. Con todo gusto, vamos a organizarnos. ¿Ambulcamos un momento? Sí, seguro, sí, ahí estamos. Y no solamente en nuestro área de trabajo, sino, pues, todas las opciones que nos viva por el momento, todo lo que es el área metropolitana, que el área metropolitana no nada más es el distrito federal, sino, pero lo que pasa es que ya es una zona conurbana, sí. Y entonces está aquí Toluca, que está la UAM, que está la Unam, las diferentes dependencias de la UNAM, entonces, hay mucha riqueza química. Bueno, esta entrevista es para, llamamos a nosotros, estudiantes novatos de la Politécnica y de todo el país, una palabra para el estudiante de 17, 18 años que viene del colegio con un mundo que no se apega a la red. ¿Qué le dices tú a los jóvenes? A tus nietos, si es que están en esa edad, ¿qué le dirías tú cuando van a ingresar a la universidad? Cuando, con los regaños. Ahí ya me tocó, a mis hijos y a mis nietos, soy muy regañón en ese sentido, a lo mejor soy muy estricto con ellos, pero soy muy apapachador con los alumnos. Mira, la primera, no recomendación, sino la primera plática que tengo con estudiantes, sobre todo desde el primer ingreso, es el siguiente, quien está aquí está porque tiene interés, porque tiene gusto y no porque lo estén obligando. O sea, aquí afortunadamente no van a sufrir con que si los va a regañar el profesor o no, como si fuera su papá. Simple y sencillamente el que no tenga interés, le invita a ese joven. Están ustedes transitando de la niñez, de la pubertad, de la juventud, de la madurez y sobre todo están teniendo la oportunidad que miles y miles de personas no. Esa es una invitación a aprovechar lo que se les está, lo que se les está ofreciendo. Oye, para terminar. Que tengan conocimiento de que no todo el mundo va a tener esa oportunidad. En tu trabajo tiene que haber el olfato de este joven que puede investigar. Si te da Tinto Campo que dice, mira, de este grupo hay uno que puede hacer que despegue. ¿Ese olfato hay? De entrada sí, aunque no nos falle, pero yo creo que con un 60% sí le... ¿Sí le pega? Sí, 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 sí le pega. Sí, porque hay muchísimos que tienen una capacidad pero pasmosa para aprender y luego leen y te recitan y te dicen. Y cuando ya los pones allí, pues, o sea, hay los manidosos, los soberbios, los que piensan que todos lo saben y no pasan ni uno ni dos años cuando ya quieren volar y todavía no pueden ni siquiera salir del cascaro. Hay que ser un poco psicólogo también. Sí, muchas veces que saben. Y esa es parte de todo. Sí, pero no todos tienen esa. Hay una cierta proporción de fatos. Y no con todos funciona. René, te agradecemos. Esta es la primera entrevista. La vamos a publicar. Danos una semana para esto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Es el mismo sistema de entrada de que nos diste el otro día? Sí, sí. El otro día. Lo que pasa es que tú ya, como voy a Guayaquil, esto queda en torno para cuando llegue a Guayaquil. Pero mañana hablamos con... No, y nos ponemos de acuerdo, como tú mencionabas, pero cuando tú tengas que acceder por allá y me decías que tienes una hija por allá. Mañana viajamos por allá. No más que decías que te dijo, no me organizes mi vida. Si tiene interés, está jovencita, casi tiene la edad de mi hija. Sí, esperemos. Si hay necesidad de que algún apoyo que tú doy, mire que falte esto. Con todo gusto. Muchas gracias. Ándale. Gracias.